Mi tío te contrató para que estuvieras trabajando, no para que estuvieras haciendo estupideces ¡No lo voy a soportar más, Oriana! Me imagino que tienes calor, ¿no? Pues sí, la verdad un poco es... ¡No, señorita, tranquila! ¡Esa es una buena bienvenida! ¿De verdad me crees de tu misma clase como para comerme esta cochinada? ¿Qué te pasa? ¡Pero está muy rico! ¡Tú cállate, lady! Y ni se te ocurra probar nada de lo que hiciste, muerto de hambre ¿Pero qué es esto? ¿Sabes qué, Marlos? Está horrible, está todo amargo ¡Toma tu jugo, Estudia! ¡Ya, Oriana, cálmate, por favor! ¡Y tú ya deja de defender a este mundo! Que ni siquiera un simple jugo sabe servir Este tipo me repugna, me da asco Harás tan imposible para que te corran, lo juro